Hola, 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 hola. Estamos conectados en este momento con ustedes. Se están reuniendo por American Airlines toda la manifestación. Ya vamos a llegar. Más de 2.000 a 3.000 personas en esta gran manifestación hoy, hoy domingo 31, que van directamente al departamento de la policía aquí en Miami. Las calles están quedando vacías porque van a... la policía va a tomar, va a rondar. Van a apoderarse de las calles y bloquear de una u otra forma esa gran manifestación. Seguimos con ustedes desde Miami, Florida, Gerardo Núñez. Pendientes con más.